Hola, soy Beatriz Montañés, directora de exportación en Idelectric. Idelectric es una empresa familiar que se dedica a la fabricación y comercialización de envolventes eléctricas. Idelectric originalmente empezó en unos locales en el centro de Zaragoza, subcontratando la fabricación de sus productos y poco a poco se fue abriendo camino tanto en el mercado nacional como internacional como una empresa emprendedora. Estuvimos en Villanueva de Gallego y en el año 2006 empezamos a crecer en nuevas gamas de producto y nos trasladamos a Zuera y creamos las instalaciones donde actualmente estamos presentes con 65.000 metros cuadrados de instalaciones donde se encuentran todos nuestros procesos productivos, nuestras oficinas centrales y nuestro almacén logístico. Las líneas de actividad de Idelectric básicamente son armarios metálicos, cajas plásticas y tomas de corriente para el sector eléctrico industrial en baja y media tensión y para el sector de las telecomunicaciones. Nosotros actualmente estamos exportando el 50% de nuestra facturación aunque el objetivo final de la empresa es destinar el 70% de la facturación a las exportaciones. Idelectric se caracteriza sobre todo por ser una empresa familiar, cercana en el trato tanto con nuestros trabajadores como con nuestros clientes y proveedores y esto yo creo que es lo que realmente nos hace tener éxito en el mercado tanto nacional como internacional y sobre todo es la esencia de Ide y lo que nos hace ser diferentes y únicos. Una de las cosas más importantes y que tenemos muy en cuenta en Ide es el diseño de nuestros productos y el diseño de nuestros productos está siempre ligado a una calidad. La empresa está avalada por la ISO 9001 y lo que hace que la seguridad y la calidad de nuestros productos esté garantizada. Internacionalmente hemos participado en algunos proyectos emblemáticos como pueden ser el Canal de Panamá, el Metro de Panamá, hemos participado en una de las plantas fotovoltaicas más importantes del mundo en el desierto de Atacama en Chile y otro ejemplo puede ser la fábrica de Coca-Cola en Curacao.